Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Barraza, soy funcionaria de la Cruz Roja. Secretaría de Salud y Bienestar Social y Cruz Roja están invitando a todo el municipio de Yarumal a participar este próximo 17 de diciembre en nuestra jornada de donación. Requisitos básicos para poder donar. Las mujeres podemos donar cada cuatro meses, los hombres pueden donar cada tres. Recuerden que al momento de donar lo deben de hacer en muy buen estado de salud, haber desayunado o almorzado muy bien antes de donar. Las mujeres en embarazo que estén lactando no pueden donar. Pacientes que de pronto tengan síntomas gripales los últimos 15 días no podrán donar. Recuerden que al momento de donar tienen que estar en muy buen estado de salud. Los invitamos a que todos participen y más en esta época decembrina donde se empieza a ver el desabastecimiento. Los esperamos por acá este próximo sábado 17 de diciembre de 9 a 4 de la tarde en el parque principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!